Para la parte alta de la cuarta entrada con los Cachorros de Aconchi a la ofensiva. En el estadio Alberto Pelón Moreno en Rayón Sonora, Broncos contra Cachorros. Estaba en la caja de bateo Ochoa cuando intentó robar Omar Vindiola y lo retiró Alfredo Córdoba por la vía 26 apoyando el picheo de George Valenzuela. Primer lanzamiento, un elevado corto, lo busca el Chora hacia atrás, hacia enfrente el jardinero central. Es el pardón en corto el que se está quedando con la pelota, Judas Contreras, atrapando el batazo de Ochoa para conseguir el primer out. Vendrá Alejandro Martínez a la caja de bateo. Pues con una historia reciente, fabulosa, este equipo de los Broncos. En la mera entrada del estadio está una pared por ahí donde dar información de lo que es la rica historia de este equipo, esta plaza en el béisbol que nace por ahí del 76, René. Sí, fue de los equipos que posteriormente se ingresaron a la liga. Primeramente fue Bavia Coraconche Arispe, posteriormente ya ingresó lo que es Ures, posteriormente. Fue uno de los últimos que ingresó este equipo de los Broncos de Rayón a la liga. Dice que el primer campeonato fue en 1985. Los pioneros del equipo, Abel Contreras, Carlos Hiqueiros, Jesús Sánchez, Valdemar Enríquez. Y en el primer campeonato en el 85 con Tobías Trujillo. Tobías Trujillo, expresidente municipal y tú ya sigues haciendo Juegos del Recuerdo, Tobías. Estaba Tito Robles, el manager actual en ese equipo, deberían haber andado Cepeda. Y también Álvaro Peralta, Pichar Zurdo, que fue profesional. O después fue Álvaro, no recuerdo. De Cepeda dices Alejandro Cepeda. Alejandro Cepeda. Alejandro, sí. Y el hermano. Está en la caja de bateo Martínez. En el montículo George Valenzuela. Viene para home. Abanica. Es el segundo strike. El segundo campeonato se dio en 1994 con Gaby Yañez, de manejador. Y viene la relación de los que estuvieron. Uno se lo ganó a Urdes y otro a Babiaco. Los títulos del 85 y del 94. Y bueno, está este título conseguido en el 2017. Valenzuela con el lanzamiento abajo. Martínez bateando, Karim Aguirre esperando turno. Martínez fue apunchado en la primera entrada. Cuando se registró la amenaza de los cachorros, tenían a corredores en primera y tercera sin out. Valenzuela ponchó a Martínez y luego vino a dominar a Karim Aguirre en batazo para doble play. Viene con el lanzamiento. Se queda pegado. Le entrega la base por bolas. En el conteo máximo, el lanzamiento pegado. Corredor a primera con un out. A la caja de bateo, el inicialista y cuarto en la alineación, Karim Aguirre. Sí, pues Alejandro Cepera de los Broncos del 76 también. Abraham Caballero. Alejo Villegas. Álvaro Peralta. Mira las imágenes. Las imágenes fabulosas. Pues estamos en su hábitat prácticamente aquí. Sí, efectivamente. Por ahí también tenemos algunas imágenes de Santiago Bordoño. Del pueblo, mira la plaza principal preciosa. Es un pueblo muy pintoresco. Las calles con concreto hidráulico, la gran mayoría. Pues ahí... Este es el mirador. Este es el mirador. Ahí a un lado de la meseta está a un lado la repetidora de Telemax. Alejandro Grijalva, el presidente municipal del Jano. Realmente le ha metido galleta aquí al pueblo. Incluso atrás aquí del parque de Pelotas se pavimentaron últimamente unas calles con concreto hidráulico para terminar ese circuito vial que pues luce muy bonito. Que en Semana Santa se abarrota la gente aquí. Sí, y las calles de concreto justamente. Fabulosa para trasladarse, para transitar por el municipio y con sus puntos atractivos turísticos. Ni se diga el mirador. ¿Fue construido recientemente? ¿Fue acondicionado recientemente? Recientemente fue acondicionado el mirador. Y bueno, es una de las... Usted no puede, cuando visite Rayón no puede dejar de ir. De ahí se ve preciosa y una... Se mira precioso. No solo lo que es el pueblo de Rayón, todo el valle. Allí retomando el turno. El lugar, bueno, característico por muchos detalles, pero cómo es famoso sobre todo para los sororenses por el queso. El queso cocido. Sí, es una de las actividades productivas de aquí que tiene Rayón por naturaleza especial. Nosotros tenemos compañeros ahí en Telemax de Rayón. Ah, cómo le compramos queso, ¿no? En sus visitas por aquí a Rayón Sonora. El tremendo Luis Granillo. El tremendo Luis Granillo. Acaban de ponchar a Karim Aguirre para conseguir el segundo out. Digo, no es... Es por varios motivos. Muy famoso Rayón, el mismo equipo de béisbol, que es el campeón, para efectos deportivos, lo que ha hecho en campañas recientes y lo que está haciendo también en esta campaña. Pero para efectos de la economía, gastronomía, también el queso muy famoso, el queso de Rayón. Tienen un taste de carreras aquí que no le piden nada a ningún hipódromo, ¿sí? Sí. Iluminado, todo acondicionado. Está aquí cerquita del estadio de béisbol y es parte de los atractivos. El béisbol infantil ha jalado mucho aquí. Alejandro Grijalva, el presidente municipal, le ha dado todo el apoyo al béisbol infantil. Y es que pues trae la visión él de ahí saldrán los futuros broncos, los caballitos negros, como él dice. Oye, por cierto, ya viene el estatal del imparcial, en el cual estará participando la selección del río de Sonora. Ya es la próxima semana, de hecho, Telemache estará presente en la ceremonia de inauguración, en el juego de inauguración. Próxima semana estaremos transmitiendo en vivo. Exactamente, desde la unidad deportiva Healy y en el caso, Oscar, de este torneo estatal, es ahora sí que los conjuntos que te dan los boletos, ¿no? rumbo al torneo de las Américas que organiza el periódico El Imparcial. 15 equipos habrá en lo que se refiere a la fase estatal. Fíjate qué importante, ¿no? Sería ver al equipo infantil en la inauguración, ¿no? Del río Sonora, efectivo. 16 jugadores desde el río de Sonora estarán ahí presentes con esta selección. Dos por equipo. Próxima semana en la unidad Healy estaremos presentes en esa ceremonia, en ese juego de inauguración. Viernes de la próxima semana, Mario Llanes está en la caja de bateo en conteo de una bola con dos strikes. A las 20 horas, por cierto, Oscar, en vivo tendremos la transmisión a través de Telemax. Categoría 11, 12 años en este torneo que viene a culminar con el campeonato internacional, el torneo de las Américas que se lleva a cabo a finales de abril, inicios de mayo. Es el torneo internacional, toda una tradición. Y que hemos llevado algunas ediciones. Sí, tradicionalmente se transmite inauguración y final por Telemax. Uno con dos el conteo de Llanes con el corredor en primera y dos outs. Valenzuela con el lanzamiento. Batazo por la tercera base, de frente, tira la pelota, la pierde Gutiérrez. La alcanza a recuperar, pero demasiado tarde. En error se está envasando Mario Llanes. Conectó por ahí también en la segunda entrada. Hizo la jugada en aquella ocasión, Ray Gutiérrez, pero esta vez perdió la pelota y se está cometiendo el segundo error por los Broncos de Rayón en este partido. El otro no trajo consecuencia. El del segunda base, Norberto Cáñez, a batazo de Omar Vindiola. En esta ocasión lo va a tratar de aprovechar a Conchi con la presencia de Jorge Duarte en la caja de bateo. Duarte fue retirado en batazo por la intermedia en la segunda entrada. A trabajar de lado con la amenaza del corredor en posición de notar, George Valenzuela. Viene con el primer lanzamiento, se quedó bajo. Pegado también para Jorge Duarte. El hombre del poder en esta campaña por el equipo de Aconchi. Una buena cantidad de cuadrangulares, tres. Se mantiene como líder, por cierto. Hay varios que han pegado dos cañonazos, entre ellos justamente Gutiérrez, que acaba de cometer un error en la tercera base por Rayón. Lanzamiento, quedó pegado, bola dos. Nos comentaba Alfredo Córdoba que aparte de la velocidad, la curva no le quita mucho. Le corre bien a buena velocidad. Lo que sí le quita un poco es el sinker y eso le ayuda también para realizar mejor el trabajo, porque le estás con velocidad, velocidad, de repente le cambias el ritmo y bueno, pues ahí batallan los bateadores contrarios para tratar de conectar. En el dos y nada, le pasa el primero. Bueno, Luis Vizcarra, por cierto, es el umpire principal este día. Es el que está en home, Luis Vizcarra. Y el umpire de bases es Joaquín Murrieta. Vizcarra el principal. Ponteo de dos y uno, mientras tanto, para Jorge Duarte. Han dejado a uno en circulación los cachorros en este partido. Ofrecimiento, conecta el batazo hacia la segunda base. Ahí está Cañas con la pelota, le sería el parador en corto. Y cayó el tercer out. Así es que el cuarto cero que está colgando el picheo de George Valenzuela. Mitad del inning número cuatro en el estadio. Alberto Pelón, Moreno, Vizcarra, K-Box, cero a cero a Conchi y Rayón. De vuelta en el estadio Alberto Pelón, Moreno, en Rayón, Sonora. Con el juego cero a cero. El dueno de picheo que se mantiene. George Valenzuela le jugaron con un error, pero no trajo consecuencia. Vino dominando a Jorge Duarte, el de los tres cuadrangulares en esta temporada. Y así se va a cerrar la cuarta entrada con la tanda de José Ramón Robles, Judas Contreras y Ray Gutiérrez. Los de arriba vienen a la caja de bateo por los broncos de Rayón. El duelo de picheo. La semana pasada se dio un buen duelo de picheo. Por cierto, Arispe contra Ures. Completaron la ruta los dos abridores. Kevin Villalobos de Arispe. Lanzó pelota de ocho imparables. Sin permitir carrera. Y vino superando en el duelo a Josué Selenis. Aguantó la ruta completa también. Elevado profundo a Cardín Central. Hacia atrás va la pelota. Pica y va contra la barda. Va rumbo a la intermedia Robles. El disparo viene a la segunda base. Barrido con el doblete. Al primer ofrecimiento de Jesús Fandiño en la parte final de la cuarta entrada, José Ramón Robles, que se había ponchado en la primera entrada, le pega el extra base. José Ramón Robles es el típico pelotero close de que todos los equipos quieren tener. Tiene poder. Batea para todos los lados del estadio. Pero, bueno, lo recordamos en la final que prácticamente fue parte importante conectando un par de cuadrangulares. Incluso un juego que estaba abajo, que se pensaba ya perdido, Barrayón. Un con ron de Robles los puso en el camino del triunfo. Y el partido inaugural se fue para la calle con dos en base para darle el triunfo en la novena entrada. Fíjense los peloteros que uno puede decir, René, viene a conectar muchos imparables, muchos dobletes de esa etiqueta. Y que, claro, se enreda también con la pelota y la hace viajar, como bien dices, en aquella jornada inaugural del 4 de febrero. Estaba cuadrándose para tocar a Judas Contreras. Echando el bata hacia atrás al final. Judas Contreras fue dominado en un elevado a jardín derecho en la primera entrada. El segundo en la alineación, la primera gran amenaza del equipo de Rayón, a pesar de que en la segunda entrada, ¿cierto? El primero de la tanda conectó Batazo de hit, pero no habían colocado a Corredor en posición de anotar. El antesalista cierra al Corredor por la intermedia y por la vía 53, Juan Navarro. Está retirando a Judas Contreras para el primer out. No hay avance y viene Ray Gutiérrez a la caja de bateo. Animándose Tito Robles, el manager, a dejarle el bateo libre a Judas Contreras, pero resulta dominado. No es un out productivo. Gutiérrez fue ponchado en la primera entrada. Gutiérrez. Dos cuadrangulares. Hay otro pelotero con este plantel que aparece en la lista de los máximos conroneros. Daniel Mercado con dos vuelas cercas. Robles, José Ramón Robles con uno. Y Alfredo Córdoba también con un batazo de cuadrangular en lo que va de la temporada después de diez encuentros. La pelota va de foul y esta sí parece que fuera del estadio. De modo que es el primer strike para Gutiérrez. Cometió un error en este partido el antesalista. Lo acaba de cometer en la parte alta de la cuarta entrada. No hubo anotación. Frente a frente, los equipos, curiosamente, de acuerdo a lo que estamos viendo este día. Los equipos que tienen la mayor cantidad de carreras en lo que va de la campaña. Las mejores ofensivas. Después de los diez primeros encuentros en el circuito. Aconchi es el equipo con la mayor cantidad de carreras. 66 contra 61 anotaciones de los broncos de Rayón. Pero lo que son las cosas y esto hace crecer más todavía la actuación que están teniendo Fandiño y Valenzuela en el encuentro de hoy. Están cero a cero. La cuenta en oro con uno para Gutiérrez. Conecta el batazo por la tercera base. El antesalista hacia enfrente. De nuevo cierra el corredor. Y un tiro un poquito alto que lo baja. Aguirre para conseguir el segundo out. 5-3 la vía. Dos outs. Corto va a batear. Déjeme decirle de Mapersa, de Miguel Ángel Montaño Herrera. Cuando van a ir la repetición de esta jugada, pues dos roletazos a la tercera imposible. El avance del corredor. Cuando comentamos de Mapersa, maquinaria y refacciones y servicio Mapersa. Maquinaria pesada, reparación de motores, transmisiones, cadenas, rodillos, cuchillas y puntas. Todo para su maquinaria pesada, el Mapersa, de Miguel Ángel Montaño y familia allá en Hermosillo. Mapersa. Viene Córdoba a la caja de bateo. A ver, van a platicar la batería. Es el cuarto bat, es un elemento muy peligroso. Ya pegó batazo orejita en este partido. Pero bueno, primera desocupada, sin embargo, esperando turno, Carlos Montes. Y qué buen trabajo ha hecho Oscar en un par de ocasiones. Y con batazos muy similares, ¿no? Juan Navarro. Y siempre la encomienda, desde el mismo primer contacto que tuvo Judas Contreras, el dar el vistazo, ¿no? A ver en qué ubicación estaba José Ramón Robles. Es el impedir, claro, que pueda avanzar una colchoneta. Ahí inició José Ramón Robles poniéndose en circulación con el extrabase, pero no ha podido llegar ni siquiera a tercera. La amenaza se mantiene ya con dos outs en la pizarra. Y a ver cómo trabajan a Córdoba. Lo resta con la rápida en el primer ofrecimiento. Abanica el primer lanzamiento a Alfredo Córdoba. Jaló la pelota en su turno anterior. Le pegó el batazo de hit. El único que le conectaron en el primer tercio de partido, a Jesús Fandiño. En su segunda aparición, en la temporada con Aconchi. De nuevo, trabajando de lado con el corredor por la intermedia. Abanica una vez más con la rápida le está ganando. Lo coloca en cero con dos a Córdoba. Hubo plática, recordar, antes de empezar el duelo. A ponerse de acuerdo de cómo trabajara Córdoba. Y lo han vencido en los dos primeros ofrecimientos, pero todavía tiene un strike de vida. El cuarto de la alineación. Listo en el cero con dos. Viene Fandiño. Muy alto, abierto. La primera fuera de lugar. No ha regalado base por bolas. De hecho, ni siquiera ha colocado a enemigo en conteo de tres bolas. Jesús Fandiño. En pocos lanzamientos, retiró los tres primeros episodios. 31 pichadas en las tres primeras entradas. La actuación del venezolano. Rechaza señales, finalmente acepta. Viene para home. Ah, abanica el tercero y lo está ponchando para el tercer out. El ponche número cuatro que registra en el partido. Y con esto, mantiene el duelazo de picheo. Cuatro entraras. La pizarra, K-Box. Cero a cero. A Conchi y Rayón. El movimiento, entonces, a final de cuentas, se va López, el bateador designado. Y viene Alejo García a tomar turno. Bueno, en el juego donde dieron paliza a WEPAC, la semana pasada, el que ganaron 10 a cero, el que no transmitimos. Alejo se fue de 3-2. Fue parte importante en ese partido donde salió victorioso Cachorros de Aconchi. Es que clase de recta ahí de George Valenzuela, platicando con él, nos comentaba que ahorita anda por las 87, 88 millas por hora. En ocasiones levanta 89. Y llegó a levantar sostenido allá en el Schindler, en Arizona, hasta 91 millas por hora. George Valenzuela, pues razón por las del 21 ponches, ¿no? Sí, casi por nada. Ella entró a la historia de la liga con esa joya de picheo en esa campaña. Sí, empatado con Santiago Guevara. Y trae el número uno en el uniforme. La semana pasada tuvimos el partido donde vimos a un pitcher con el número uno, precisamente. En el partido que llevamos a ustedes, Alexis García. Alexis García. El zurdo. Ah, sí. Con el número uno. Sabes que es curioso que un pitcher traiga el número uno. Por eso no se me olvida un duelo, René, de Liga Mexicana del Pacífico, de zurdos aparte con el número uno. No es que siempre hayan traído ese número, pero al menos en esa campaña lo traía Lorenzo Retes y Miguel Aguilar, el zurdo Miguel Aguilar, el de Guaymas. Sí, de Guaymas. Sí, grande duelo de ambos zurdos. Y es curioso, como tú dices, por lo general, pues es el shortstop, jugador de cuadro, quien escoge ese tipo de números. Incluso se ha visto 0-0, 0-0-0-3. Bueno, aquí está el 0-0 retirado, por cierto, René, en este equipo de Rayón. Ah, pues es el de Tobías Trujillo. De Tobías Trujillo, ex-manager, campeón, ex-presidente municipal aquí de Rayón. Tipo que le ha metido mucho al béisbol, Tobías Trujillo. Y por gusto, realmente por gusto. Viene George Valenzuela. La recta queda alta. Dice que no, a final de cuentas dice que sí. El umpire. Se dejó pichar ahí a Alejo García. Se va ponchado a la banca. ¡Buen! Out sacó ahí George Valenzuela. Y con la marca de la casa. Y el señor va a volar, mira. Ahí como Mary Poppins. Cuidando la sombrilla. Nuestro buen amigo el Chiquilina, allá atrás de la barda. Y es que ya empezó a correr la brisa. Aquí en este parque de pelota, en el Pelón Moreno. La brisa, te diría el señor Ruiz. La brisa. Dice que no hay brisa aquí, que la brisa es exclusiva del mar. Saludos al maestro JJ Ruiz. Vindiola a tomar su turno. Con la marca de la casa, entonces, George Valenzuela. Él decía que George Valenzuela veía los juegos allá en Arizona, de la Liga del Río. Los transmitieron por Telemax. Y él me comentó que él quería venir a lanzar aquí a la Liga. Pues se averiguó. Entonces, sí puede lanzar como jugador de la Liga. Y aquí lo vemos ya enfundado. Tiene 22 años. Él dice que allá por el 2011 empezó a ver los juegos. Le llamaba mucho la atención. Y que la mente de él estaba en un momento dado venir a jugar aquí a esta Liga de Béisbol. Y como decía René, su abuelita, ¿no? Sí. Es nativa de aquí de Rayón. Es dos abuelas. Ana Navarro, la señora. Entonces, eso te da derecho ya a participar como jugador oriundo de aquí de la Liga. Y siempre recibimos muchos reportes de gente de los municipios del Río de Sonora radicados en los Estados Unidos o en otra parte de la República Mexicana. Ha habido historias muy interesantes en Aconchi. Ahorita vamos a platicar una de ellas cuando viene Valenzuela, pelota alta. En Aconchi se nos acercó una señora una vez y le dijo a Rosa María precisamente que si le podían enfocar la cámara a un bebé que traía en brazos. Tenía el bebé unos seis, siete meses. Que porque el papá estaba en Estados Unidos trabajando y no conocía al bebé. Entonces, y que estaban viendo toda la familia reunido y nos pidieron ese favor. ¿Por qué manera entonces de enlazar la señora de Telemax a la familia? Porque estamos transmitiendo desde hace rato esta liga antes de los famosos teléfonos inteligentes. Sí, sí. Antes esta tecnología donde ahora es mucho más fácil enviar las fotografías a donde sea. Sí, exactamente. En el momento justo que pasan las cosas, estar transmitiendo. Viene Valenzuela hacia el pentágono, la recta conecta hacia las paradas cortas, se mueve Juditas Contreras. Su guante hacia el inicial con Carlos Montes. Le abrieron con doblete también ahí al lanzador. Sin embargo, retiró a los tres siguientes para que de esta manera cayera el tercer out y siguiera sin anotaciones en el quinto capítulo. En su parte alta, cuando vemos la repetición del tercer out, la pizarra K-Box nos dice cero por cero. Capítulo 5 en su parte baja, gran duelo de Serpentina. Estamos viendo aquí en el Alberto El Pelón Moreno de Rayón Sonora. Tres hits únicamente por Aconchi, dos hits únicamente por el equipo de los Broncos de Rayón. Fardinho manteniendo el duelo con George Valenzuela. Y lo comentamos al principio de la transmisión. Guillermo Oscar, pues se vislumbraba hasta cuando menos este capítulo, un duelo de Serpentina. Ahí lo mantienen. Y bueno, más resalta, insisto, René, cuando mencionamos que están frente a frente las dos mejores ofensivas de esta temporada. Los equipos que más carreras han anotado, los mantienen en blanco los pitchers del juego de hoy. Primer lanzamiento, eleva a Carlos Montes en el guante ahí de Jorge Duarte Jr. para el primer out. Rápidamente Fardinho se deshace del veterano Montes. Viene Norberto Cáñez a tomar su turno. Cuando vemos la repetición, como Jorge Duarte Jr. se hace la pelota. Y déjeme decirle que en Grúas García tenemos unidades para todo tipo de vehículos. Contamos con servicio de paso de corriente, abasto de gasolina, cambio de llantas. Contamos con ambulancias equipadas, paramédicos, traslados programados, servicio dentro y fuera del estado. Grúas García, la mejor opción. Ahí tienen los teléfonos en pantalla para cuando se le ofrezca lo que se le ofrezca en Grúas García. Fíjate que en las dos últimas entradas, el turno de la cuarta y de la quinta entrada de Aconchi. El turno de la cuarta y de la quinta entrada de Rayón. El primer bateador de Leaning ha ido por el primer lanzamiento y lo ha puesto en juego. El doblete de la entrada anterior de Robles, primera pichada. El doblete en la parte alta de esta entrada, por parte de Navarro, a primer lanzamiento. Y aquí acaba de ser dominado Montes al primer ofrecimiento. Van rápido, sin trabajar la cuenta, sin esperar la base por bola, sintiendo que por ahí tienen más oportunidad de hacer el daño al rival. Sí, analizando el partido, analizando la secuencia de los pitchers, están abriendo con stride. Caso similar con el zurdo. ¿Te recuerdas, Oscar, el juego pasado? Era una máquina de tirar el stride sobre el pentágono. ¿García? García, sí, Guillermo. Entonces, a diferencia que habría igual García con rectas que con curvas y cambios. O sea, había más variedad. Sí, aquí estamos viendo sobre todo rápidas, picharas con buena velocidad por ambos lados. Mira, en la sombrilla que ha dado nuestro compañero, acá por el lado de la tercera base, ¿quién está? Santiago. El tremendo Santiago Orduño, de regreso, por cierto, al orden al bate el día de hoy. Ahí abanica, se poncha Norberto Cáñez. Cayó ya entonces el segundo out, contestando también con la secuencia de ponches. Jesús Fardiño, cuando viene, Luis Lauro Cruz. ¿Patrullero central, Luis Lauro? No. Está DVD. DVD, DVD, Luis Lauro. Ya es la segunda vez que se enfrenta a Fardiño. Luis Lauro Cruz, parte importante a la defensiva, sobre todo en el campeonato logrado por el caballo negro, los broncos de Rayón la temporada pasada. Está llegando a la serpentina aquí en Rayón la barica, la recta por esa de Fardiño. Esto está, estamos cero por cero. Ahí está, mire cómo Santiago Orduño trata de fildear la pelota, mejor me quito. Y la pelota se quedó ahí en la, se quedó atorada ahí en la sombrilla que utilizan nuestros compañeros, pues para tratar de taparse el sol, aunque allá Víctor Valencia por el lado de la primera está de vacaciones. La mera sombra. La mera sombra, sí. Ahí no le batalló nada. Ahí está, mire. Como, recuerdo un partido en béisbol a Mateo, estaba allá en el fondo del jardín derecho ese jardinero, porque ahí estaba un arbolito, ahí estaba la sombra. No era tanto que estuviera jugándole con respeto al que estaba en la caja de Mateo, sino porque ahí estaba la sombra. Llégale como quiera. Si viene para acá la agarro, si no. No, pero Víctor sí está en el ángulo ideal para colocarse, ¿verdad? Tú tienes la suerte de estar en la sombra. Luis Labro Cruz tomando turno al bade, el bateador designado. Este día precioso aquí en Rayón Sonora, viene con velocidad, le cantan el strike. El Ampire de home. Y bueno, ha sido la constante en toda la liga, la dulce de Rayón, con todo respeto. Sonora muy entusiasta, venir a Rayón y no conocer a la Tusa, de cuenta que no viniste. Definitivamente viene hacia el Pentágono, Ixheo bajito, siéndose a cuenta completa. Entonces, tres bolas, dos strike. El venezolano Fardinho, ya lo vemos más asentado, lo comentábamos el juego pasado. Las primeras entradas, un poco tenso, como que no soltaba bien. Al final de cuentas, manteniendo hoy el duelo con George Valenzuela, viene hacia el Pentágono, conecta la pelota, va de foul, una recta para Luis Labro Cruz. ¿Sabes, René, que en esta pared, digamos, de la fama, en la primera entrada del estadio aquí en Rayón, está un área dedicada a los aficionados y ahí está la Tusa. Sí, la Tusa Robles, es hermana de Tito Robles. Ok, Guadalupe, la Tusa Robles. Y está en la relación de grandes aficionados. Cantan el strike, lo sube trabajando con rectas, con rectas. Le vino con riqueo rompiente a la esquina de afuera. Vamos a ver la repetición, cómo ese picheo cayó perfectamente en la zona de strike. Imposible para hacer contacto. Pizarra Cabox, esto nos dice todavía cero por cero.